Hola, os presento un precioso vestido rosa y oro rematado en morita alamares clásico con pedrería azul y rematado en morita blanca como veis el estado del traje está precioso, un bordado espectacular y un color maravillosamente bonito os grabo el chaleco, está muy bueno y os presento la talaguilla que está también en un estado óptimo como podéis observar muy bonito el bordado y en un estado maravilloso este precioso vestido rosa y bordado en oro